¡Fuerza, Tremendazos! ¡Fuerza, Tremendazos! La fiesta grande de los luceños es la alegría total Los Tremendazos salen brincando por todilla la ciudad Cuando su banda y sus peladas con ansias de carnaval Han recorrido el casco viejo desechando su amistad Y se instalaron en la calleca con su reina todo dar A bailar, a bailar, a bailar, a saltar, a saltar, a saltar A brincar, a brincar, a brincar, soy un tremendazo para el carnaval A bailar, a bailar, a bailar, a saltar, a saltar, a saltar A brincar, a brincar, a brincar, soy un tremendazo para el carnaval Tremendazos, tremendazos, yo nací para gozar Tremendazos, tremendazos, a mi padre soy igual No hay camita que me aguante si se trata de bailar Y peor que se arrepienta si la quiero apachugar Porque soy un tremendazo, soy la miel del carnaval